Ahora bien, si querías conocer una tradición realmente disparatada para la mayoría de países del mundo, la de bañarse en agua helada quizás sea la predilecta. Todos los 19 de enero, en conmemoración del bautizo de Jesús en el Jordán, los rusos se ponen su mejor traje de baño y se sumergen en las heladas aguas bajo cero en ríos, lagos y piscinas a lo largo de todo el país. Conoce algunas tradiciones típicas de Rusia en este video. En Rusia tienen algunas tradiciones que pueden sorprenderte, especialmente porque muchas de ellas están basadas en la superstición de sus habitantes. Por ejemplo, es muy común e incluso se considera una falta de cortesía si no se hace, regalar flores tanto a una mujer que se está cortejando como a una familia si se le visita. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado que el número de flores sea impar, ya que los pares solo se usan en los funerales, por lo cual podría tomarse de muy mala manera. De igual forma, cuando se realizan visitas a otros hogares, debes llevar unas pantuflas o taposhki, como le llaman en Rusia, ya que las amas de casa suelen cuidar en exceso el piso y las alfombras. Los zapatos son casi exclusivos nada más para cumplir con la jornada laboral en la calle. Ahora bien, si querías conocer una tradición realmente disparatada para la mayoría de países del mundo, la de bañarse en agua helada quizás sea la predilecta. Todos los 19 de enero, en conmemoración del bautizo de Jesús en el Jordán, los rusos se ponen su mejor traje de baño y se sumergen en las heladas aguas bajo cero en ríos, lagos y piscinas a lo largo de todo el país. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.